Leasing bancario para autorizar al Ejecutivo Municipal, un ejemplo. Sí, sí. Bueno, era un proyecto del Poder Ejecutivo donde se pedía autorización al Consejo Deliberante para un endeudamiento de, finalmente, en 6 millones de pesos, una parte dedicada a la compra de camiones con equipamiento y otra parte a la renovación con luces LED de las luminarias del ejido urbano. Así que, bueno, hubo en comisiones algunas modificaciones respecto a algunas cuestiones técnicas y, bueno, finalmente se aprobó. El Ejecutivo había pedido 9 millones de pesos, se bajó a 6, pero después se pidió, parece el Leasing a futuro, por supuesto, 7 millones de pesos porque se pidió un millón de pesos para el Consejo Deliberante para compra de equipamiento, ¿puede ser? Sí, se agregó un pedido de... son sumas de... las autorizaciones de endeudamiento son hasta ese monto, ¿no? Después se verá si efectivamente es así o no. Para, en el caso del Consejo Deliberante, para la compra de equipamiento informático, instalaciones, etcétera. Bueno, veremos después si realmente es posible avanzar en eso. Lo que sí estaba cerrado era lo de... bueno, esto que te comentaba el Poder Ejecutivo, la adquisición de camiones y lo de la renovación de luces LED. Ese es el proyecto, compra de camiones, renovación de luces LED en el ejido urbano de aquí, planta urbana de San Antonio. ¿Es así? Así es. No, en el proyecto en sí no está definido qué obra, ni qué equipamiento, es decir, ni específicamente qué camiones, ni específicamente tampoco en qué zona se va a realizar la obra de renovación. Pero bueno, está en un marco general, después el Poder Ejecutivo determinará las zonas donde se harán. Bien, así que, ¿esto salió por mayoría? Salió por unanimidad. Bueno, esto es algo que, bueno, lo decía en la sesión, que siempre se ha acompañado cuando el Ejecutivo ha necesitado que el Consejo Deliberante apruebe alguna cuestión para su normal funcionamiento, digamos, y su operatividad. La verdad, el Consejo Deliberante siempre ha apoyado, hemos votado el presupuesto, hemos votado los cambios de partida, la devolución del 1,5% de ANSES, que también implicaba un endeudamiento, es decir, hemos votado todas las herramientas para que el Poder Ejecutivo Municipal pueda desarrollar su tarea. Por eso, a veces molesta un poco esto cuando hablan palos de la rueda. Yo me gustaría por ahí que algunas dijeran qué palo en la rueda se ha pedido, se ha puesto desde el Consejo Deliberante para que no pueda llevar a cabo su gestión el intendente municipal. Pero bueno, muchas veces, esto lo aclaro porque por ahí la gente piensa que si las máquinas no salen a andar por la calle, que si no cambian los foquitos de las calles, no es por culpa del Consejo Deliberante, que no hay ningún palo en la rueda que le impida al intendente sacar las máquinas a arreglar las calles o sacar el camión de alumbrado público a arreglar las luces. Esto es falta de gestión pero que de ninguna manera tiene que ver con alguna cuestión que nos detalle a nosotros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!